Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a averiguar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a averiguar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada Ven, hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin voz Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco acercándote al altar Y asegurarte en mi amor Ante los ojos de Dios daré sí Ni la muerte nos va a separar Ya pasamos meses separados Y solo estoy Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Amor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin voz Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco acercándote al altar Y asegurarte en mi amor Ante los ojos de Dios daré sí Ni la muerte nos va a separar No quise lastimarte La muerte nos va a separar Gracias por ver el video.